Novaltea, sociedad cooperativa distribuidora farmacéutica con más de mil socios en Aragón y Euskadi, ha celebrado este jueves su Asamblea General Ordinaria. La sociedad cerró 2014 con una cifra de negocio consolidado de más de 300 millones de euros y unos beneficios antes de impuestos de 1,5 millones de euros. El ejercicio de Novaltea lo consideramos como positivo. Hemos cerrado con 300 millones de euros de facturación, más de millón y medio de beneficios antes de impuestos y teniendo en cuenta que ha sido un año complicado para el sector, estamos muy contentos de los resultados. La cooperativa ha presentado los resultados de un ejercicio marcado por importantes modificaciones legales que provocaron bajadas de precio en 4.500 medicamentos y supusieron un descenso del 1,2% de media en la facturación. Un año más, en junio, hubo una bajada de 4.500 medicamentos, de más de 4.500 medicamentos, supuso una bajada de la facturación total de más del 1,2% y eso unido a las bajadas de años anteriores hace que cada vez sea más complicado mantener una estructura sorbente en las empresas de distribución y en las farmacias, por supuesto, en las que son copropietarias. De esta forma han valorado el ejercicio ante los asistentes a la Asamblea, poniendo de manifiesto la apuesta de la cooperativa por la cercanía al socio. Nosotros somos optimistas si conseguimos que se mantenga desde la administración un marco estable, por una parte, y somos optimistas en base también al incremento de facturación y de servicios unido a otras ocho o nueve cooperativas del sector, las que formamos el grupo UNEFAR y bajo los servicios que agrupamos de marca Cruz Pharma y la tarjeta Forma Premium. El Consejo Rector de la Cooperativa reunirá mañana viernes a los socios en Bilbao para presentarles los resultados y las líneas estratégicas.